Perdona, si te quito el tiempo, pero me urge mucho hablar contigo. Quisiera aclarar un punto muy interesante de nuestro cariño. Me dicen que me quieres mucho, pero hay quienes dicen que no es verdad, que te has enamorado de otro labio, quiero que me digas hoy la realidad. En mi vida, yo no tengo envidia. Yo no siento seguro por ningún cariño. Y menos cuánto estoy dudando, cuando no hay un lazo que nos tenga unido. César, lo que sé de César, como dijo Cristo, te lo digo a ti. Tú dale a todo mundo lo que quieras, yo nomás te pido lo que sea de ti. César, lo que sé de César, como dijo Cristo, te lo digo a ti. César, lo que sé de César, como dijo Cristo, te lo digo a ti.